Se busca que el bailarín llegue a comprender la danza no sólo como una repetición de formas, sino como la vivencia de esas formas, una actividad humana expresiva y no sólo un movimiento virtuoso. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LA DANZA Pero en esta ponencia me limitaré a desarrollar algunos aspectos que considero relevantes a la hora de abordar esta temática específica. Si hablamos de la danza como objeto de enseñanza, debemos tener en cuenta un cuerpo, el movimiento, el espacio, la energía y un tiempo que relacionados entre sí nos dan como resultados una danza. Y esa danza va dirigida a seres humanos con características muy particulares, con sus propias vivencias, sus propias miradas del mundo, su propia percepción del cuerpo con limitaciones y fortalezas. Por lo tanto, existen tantas metodologías de la enseñanza de la danza que van ligadas a lo que se quiere enseñar y a los maestros que la imparten. Partimos de que la metodología de la enseñanza de la danza es un proceso de sistematización académica guiado por expertos y no por simples intérpretes virtuosos. En el caso de la danza folclórica colombiana, se requiere avanzar en la implementación de procesos de enseñanza-aprendizaje que rompan con la forma transmisionista de la enseñanza y ahí la gran responsabilidad de las universidades que brindan estudios de danza como carrera profesional en aportar para que cada vez sea mejor la forma de enseñar. Hablamos de la vieja escuela, maestros que tuvimos y tenemos todavía, y de la nueva escuela, y esto no depende de las edades de los maestros. Para decir que había o hay una forma de enseñar muy rígida, con cosas muy fijas que no se pueden discutir. Esto se presenta en muchas clases de danza y en algunos bailes donde se ha sistematizado y codificado los pasos e incluso cómo se debe desarrollar la clase, el componente de la clase. Y existe otra forma de enseñar danza con un poco más de libertad, sin dejar de ser rigurosos en los temas a desarrollar. Partimos de unos principios en la metodología de enseñanza de la danza. Aprender haciendo. La práctica hace al maestro, dice un dicho popular. En este caso, la repetición constante, pero con la intención de hacer consciente el movimiento del cuerpo, vinculando la teoría con la práctica constante. Son elementos importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se busca que el bailarín llegue a comprender la danza no sólo como una repetición de formas, sino como la vivencia de esas formas, una actividad humana expresiva y no sólo un movimiento virtuoso. Otro principio es la preparación física y mental para la práctica de la danza. Un nuevo principio. Trabajo creativo dentro de la clase. La clase se mira, y más adelante le cambio un poquito el nombre. La clase es un espacio de investigación, de creación y recreación, con la posibilidad de transformar los materiales propuestos al inicio de la misma. Todo bailarín debe adquirir una capacidad creadora, además de una gran capacidad técnica, teniendo en cuenta la observación del entorno en que se desenvuelve. Otro principio es el estudio de la música como elemento esencial en la danza. El ritmo es la base de la danza, y esto nos permite proponer frases, proponer series de movimientos con variaciones de velocidades, la utilización de los unísonos, la utilización de los cánones y demás elementos musicales que se pueden implementar en la enseñanza de la danza. Otro principio es respetar los ritmos de aprendizaje. Cada uno tenemos una forma de aprender y un ritmo. De ahí que sea necesario utilizar diferentes estrategias para lograr ese aprendizaje. Otro elemento importante de los procesos metodológicos son las formas de enseñanza-aprendizaje, entre las que tenemos, por imitación o por asociación, ir de lo general a lo particular, o de lo particular a lo general, de lo simple a lo complejo, o de lo complejo a lo simple. Debemos tenerlas todas en cuenta, ya que lo que para algunos funciona, para otros no. No, siempre considerando los principios antes mencionados. Ahora bien, si nuestro objeto de estudio y enseñanza es la danza folclórica colombiana, es importante saber a qué región del país pertenece, cuál es su origen, cuál es su temática, cuáles son los pasos y figuras que la caracterizan, cuál es su vestuario, cuáles son las figuras planimétricas más relevantes, cuál es la música que acompaña a estas danzas, cuál es su estructura rítmica, la estructura melódica, la estructura armónica, cuáles son los instrumentos con que se interpreta, y el contexto de la región objeto de estudio. Tendremos que hacer entonces un estudio de estas danzas en profundidad, para desarrollar cada uno de los aspectos que la conforman, para así enseñarlas, pero no como una fórmula matemática que debamos aprender y memorizar, sino como una posibilidad para la expresión de esos seres humanos interesados en acercarse a estas manifestaciones que parten de las comunidades. Muchos de estos principios fueron aplicados en los procesos de formación de la Escuela Popular de Arte de Medellín, EPA, de la siguiente manera. Había un estudio de la técnica de la danza por regiones, la preparación corporal, el estudio musical, la rítmica danzada y la teoría enfocada en cada región, y una puesta en escena que aplicaba los elementos estudiados llamado taller de danza, todavía taller andino, atlántico, pacífico, llanos, antioquia, taller de lúdica, zainete, y un último taller que llamaba taller experimental. Teniendo claros los fundamentos metodológicos, debe tenerse un perfil de maestro que pueda desarrollar dicha metodología. No se nace maestro de danza, ni bailarín, ni coreógrafo, ni director. Con el tiempo y a partir de muchas experiencias, vamos forjando nuestra propia existencia y nuestra forma de ver y hacer danza. Y en ese camino vamos encontrando, con toda la información que tenemos, unas formas más simples de comprender el cómo movernos y de hacer que los otros lo hagan. De interpretar la danza sin tener que seguir unos modelos establecidos y estáticos, sino con un compromiso propio de darle sentido a lo que hacemos. Iniciamos nuestro proceso como bailarines. Aprendemos las técnicas específicas de cada danza y cómo interpretarlas. Luego seguimos desarrollando nuestras inquietudes y asumimos el rol de coreógrafos hasta encontrar una forma de hacer nuestra propia danza. Algunos tal vez asuman el rol de director de grupos o compañías, lo que les permite ver ampliamente el cómo llevar a escena esas cosas que se quieren decir. Y finalmente nos convertimos en un maestro de danza que a partir de la experiencia comparte sus saberes y vivencias, además de su mirada en torno al arte, la danza y a la vida misma. Hay que aclarar que no todos desean ser maestros de danza, coreógrafos o directores. Entonces, algunos solo desean bailar. Un maestro de danza debe mirar más allá de su sola especificidad de danza y por esto debe aprender de otras técnicas como danza contemporánea, baile popular, tai chi, afro contemporáneo, yoga, pilates, entre otras. Y a partir de lo aprendido, enriquecer los procesos de enseñanza y elaborar una forma de clase que responda a las necesidades personales y de un grupo al cual va dirigida esta formación. El maestro debe ser un líder, investigador, estudiar permanentemente, buen observador, empático y debe desarrollar procesos de sistematización de su experiencia, entre otras cualidades. ¿Qué enseño? ¿Para quién enseño? ¿Cómo lo enseño? ¿Por qué lo enseño? ¿Cuándo lo enseño? ¿Dónde lo enseño? Son preguntas que debemos hacernos para determinar la forma en que vamos a desarrollar la clase de danza. Estas preguntas van a la par con el proceso de aprendizaje. No es lo mismo una clase para niños que una para jóvenes o adultos. También son diferentes las clases si solo buscan un carácter recreativo, solo por el disfrute del acto de bailar, a una clase para un grupo de bailarines que requieren una información específica, como las que se realizan en los talleres de corta duración. Igual difieren las clases para principiantes de las clases para avanzados. En la planeación del encuentro, aquí ya no les llamo clase, algunos lo llaman clase, como son varios espacios, entonces clase, ensayo, taller, laboratorio, es un encuentro, y esto lo plantean en las universidades cuando estudiamos didáctica. Debe llevarse un orden que permita organizar las ideas a desarrollar, que incluya el objetivo o propósitos, unos conocimientos previos, un desarrollo de los temas, una finalización de la sesión, con evaluación de la misma y una apuesta en común. Nuestra forma de enseñar debe ser flexible, debe permitir las variaciones, al igual que cuando creamos una coreografía. Y por tanto, ese encuentro de danza debe ser a la vez un acto creador y no limitarse a ejecutar un orden establecido. Un encuentro de danza debe tener, entre otros. Una respiración, utilizar cualquiera que se desea, llámenle yoga, pilates, de la técnica Graham, de la técnica Hopkins, de cualquier otra, pero una respiración, para conectarse consigo mismo, su mente, su cuerpo, presentes en el espacio y en comunión con las demás personas. Debe tener una preparación para la danza, entonces un calentamiento general, un calentamiento específico, un desarrollo de cualidades físicas básicas y preparación específica, lo que se requiera para lo que estemos desarrollando en el momento. Debe tener un encuentro de danza, el trabajo rítmico, compasos y figuras o desplazamientos, la audición musical, acompañada del desarrollo rítmico, estudio del ritmo danzado. Un encuentro de danza debe tener, un tema específico a desarrollar, o esquemas coreográficos a montar, incluyendo procesos de experimentación, y variaciones a las propuestas iniciales del material propuesto. Y debe tener una finalización de ese encuentro, por medio de la relajación, el estiramiento, una evaluación, una retroalimentación y unas tareas a desarrollar. Un elemento importante es el desarrollo de procesos escriturales, tanto para el maestro como para los bailarines, utilizando herramientas como las bitácoras o diarios de campo, lo cual nos ayuda a afianzar ese principio de aprender haciendo, pero con sentido, favoreciendo los procesos de metacognición. En mi experiencia personal, he tenido la fortuna de ser bailarín, coreógrafo, director y maestro de danza, además de participar como músico, actor bailarín, asesor coreográfico para obras de teatro y musicales, además de compartir saberes con colegas de la danza, a nivel nacional e internacional, y recibir de ellos sus enseñanzas. Todo lo anterior me ha permitido establecer una metodología, para enseñar la danza. Reitero en que es una forma de ordenar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la danza que vengo desarrollando en los diferentes ámbitos en los cuales me desempeño en la ciudad de Medellín. Por último, los invito a leer los siguientes textos que me han servido de inspiración y ayudado a organizar las ideas planteadas en este texto. Del maestro medicano Alberto Dalal, Los elementos de la danza. De Cuba, el maestro Ramiro Guerra, habla de las leyes de la didáctica y la técnica de la danza moderna. Herminia García Russo, que la mencionaron, La danza en la escuela, un libro de España. El maestro Alberto Londoño, dentro de sus textos tiene uno que se llama Baila Colombia, danzas para la educación. Entonces, todo lo que había escrito antes ya lo enfocó en la educación. Paulina Osona habla de la educación por la danza. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué bailar? Y un último texto que los invito a leer, realmente es muy agradable. Margarita Tortajada, de México, escribió un libro que se llama Luis Fandiño, Danza generosa y perfecta. Ella hace un análisis de cómo este maestro trabaja, es un maestro de danza contemporánea, pero cómo maestro, qué metodología utiliza, cómo mira al estudiante, cómo mira todos los componentes de la clase. Entonces, es muy agradable leer y le quedan a uno muchas inquietudes. Muchas gracias a ustedes por escuchar estas palabras. Aplausos Aplausos Aplausos